El ex entrenador de la NFL y los Dolphins de Miami, Don Shula, falleció a los 90 años de edad, informó su familia y la misma organización. Pero, ¿quién fue y qué hizo exactamente este ex head coach? Shula nació el 4 de enero de 1930 en Grand River, Ohio, estado en el que prácticamente vivió la primera parte de su vida. Ahí fue la secundaria Harvey, donde comenzó a jugar fútbol americano y posteriormente hizo lo propio en la universidad de John Carroll. Shula saltó a la NFL cuando fue elegido en el draft de 1951 por los Browns, jugaba en la secundaria y permaneció en el entonces equipo dominante de la época solo dos años. Posteriormente, jugó con los Colts de Baltimore y los Redskins de Washington. Se retiró apenas con 27 años, 4 años después se convirtió en entrenador en jefe de los Colts, equipo que entrenó hasta 1963. A partir de la campaña del 64 fue el head coach de los Dolphins, que los llevó a hacer una franquicia exitosa. De hecho, todos sus éxitos se construyeron con él. El logro más importante de Shula con Miami se dio a una campaña del 72, ahí llevó a la franquicia a terminar la temporada regular de manera invicta y obtener el Super Bowl. Los Dolphins del 72 de Shula son el único equipo de la NFL que ha ganado el Super Tazón sin perder un juego. Entrenó a los Dolphins hasta la temporada del 95, con los que ganó dos Super Bowls, cuatro campeonatos de conferencia americana y dejó un récord de 257 victorias, 133 derrotas y dos empates. Fue inducido al salón de la fama de los Dolphins y posteriormente al de la NFL, y es reconocido como uno de los mejores entrenadores en jefe de la historia de la liga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.